Toma la foto para subir al Face No soy nada yo de aquí La foto, la foto Ya me echa el test a la boca ¿Qué? No, bájamelo entero ¿Cuántas las Xochis? La Xochis se metió por esto en seguro Y vean ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¡Gracias!